Que va a estar difícil porque todavía no se ha definido la situación y que tenemos que estar preparados para encontrarnos con un montaguaca y venir a arriesgar todo. Sí, salvo los muchachos de la sub-20, pero ahí el resto de los muchachos también están disponibles y con buena disposición para entrar a la cancha. No, vamos a apostar por ganar siempre, ¿verdad? Y obviamente afinando algunos detalles con relación a lo que ocurrió allá, pero siendo cuidadoso y teniendo muchas precauciones. No, sin duda que le dio vida a Motagua, ¿verdad? En dos ocasiones. Y normalmente no me gusta comentar eso, ¿verdad? Pero que el mismo muchacho se haya equivocado dos veces, nos preocupa, nos preocupa. Y ojalá que no sea, que existe algo contra Maratón, ¿verdad? No pienso así. Tengo mucho aprecio para los árbitros, sé que son seres humanos que se pueden equivocar. Pero en estas instancias pesa mucho esa situación. Profe, Maratón ha dominado los clásicos, ¿cuál es la clave para sellar este pase contra Motagua? Se motivan y sacan los resultados, ¿verdad? Así es que en mérito de ellos nosotros únicamente damos alguna guía para el partido, pero ellos son los encargados de tomar las decisiones, ¿verdad? Sí, bueno, hemos trabajado duramente para enfrentar este partido que viene, que sabemos que es más difícil que el partido allá, pero estamos compenetrados en lo que es este partido y muy motivados al mismo tiempo. ¿Verdad hablar habitual en Maratón a sellar el pase contra Motagua? Sí, bueno, gracias a Dios al profe que nos ha dado la confianza y pues nosotros tomarla de la mejor manera y vamos a ponerle con todo para pasar a lo que es las semifinales. No, bueno, no vamos a confiar, sabemos que este partido va a ser muy duro que el partido allá, pero nosotros vamos a entregar todo para sacar la ventaja. No, para nosotros como jugadores es muy motivante porque a la gente le gusta que uno se entreguen dentro de la cancha, entonces eso es lo que hacemos como jugadores y pues agradecer a la afición porque siempre está ahí apoyándonos en momentos difíciles y momentos buenos. No, bueno, aquí creo que nadie está muerto, como está un equipo muy grande, va a venir a pelearlas aquí todas, pero nosotros tenemos que correr más que ellos y bueno, vamos a concentrarlo en lo que es el partido. No, a que nos vengan a apoyar este partido, que nosotros vamos a entregar todo para sacar resultados y pasar a las semifinales. Chelito, estas instancias finales pueden ser una plataforma para volver a la selección nacional. Bueno, no, creo que vamos a trabajar para eso, vamos a seguir trabajando, compenetrar en lo que es el maratón, semifinales y por qué no llegar a la final.